Nunca pensé que el amor fuera a encontrarme Y al fin te conocí Mi noche cambió de color en un instante Me enamoré de ti ¿Cómo iba yo a saber que solo un sueño iba a poder Llevarme hasta las nubes lejos sin querer? Primer amor, yo te soñé, te busqué y te encontré Y en cada canción junto a ti siempre estaré Primer amor, prométeme Que cantando uniremos los sueños una y otra vez La música en mi corazón puede unirnos Hay melodías que compartir En cada nota la ilusión de imaginarnos Un mundo para ti y para mí ¿Cómo iba yo a saber que solo un sueño iba a poder Llevarme hasta las nubes lejos sin querer? Primer amor, yo te soñé, te busqué y te encontré Y en cada canción junto a ti siempre estaré Primer amor, prométeme Que cantando uniremos los sueños una y otra vez Primer amor, yo te soñé Primer amor, yo te soñé, te busqué y te encontré Y en cada canción junto a ti siempre estaré Primer amor, prométeme Que cantando uniremos los sueños una y otra vez